Este encuentro tiene una linda importancia porque es como un torneo a la ayuda de Beneficio del Club Esportiburquiza para comprar materiales y el nombre que lleva el torneo es de Macatagorda, como pidiendo justicia para que se pueda tener justicia sobre este chico del jugador. ¿Quiénes participan en el evento? El Sincron del Sur, San Miguel, Banfiel, Los Ángeles Negro y Esportiburquiza y Peñarol. ¿Qué significa para usted que se esté concretando este encuentro con este nombre tan particular? ¿Qué significa para mí? La jornada de hoy, te digo la verdad, estamos satisfechos por ser un día entre semana, acompañó a la gente de todos los clubes. La jornada se está terminando muy bien, sin ningún problema. También esto evalúa a que nosotros podamos, la rivalidad siempre entre nosotros, que siempre nos mandan mucha policía. Queremos demostrar eso, que se puede jugar con visitantes, se puede jugar entre sí, tener las dos hinchadas, todas esas cosas. Eso también es otra cosa que nosotros lo queremos concretar con este torneito. Gracias por ver el video.